Buenas noches señoras y señales. Hay momentos en la vida de todo hombre en los que se asume un especial sentido de la responsabilidad. Yo creo haberla asumido dignamente durante los casi cinco años en que he sido presidente del gobierno. Sin embargo, la responsabilidad que siento hoy me parece infinitamente mayor. Hoy tengo la responsabilidad de explicarles desde la confianza y la legitimidad con la que me embistieron como presidente constitucional, las razones por las cuales presento irrevocablemente mi emisión como presidente del gobierno y mi decisión de dejar la presidencia de la Unión de Centro Democrático. No es una decisión fácil, pero hay encrucijadas tanto en nuestra propia vida personal como en la historia de los pueblos en las que uno debe preguntarse serena y objetivamente si presta un mejor servicio a la colectividad permaneciendo en su puesto o renunciando a él. He llegado al convencimiento de que hoy y en las actuales circunstancias mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la presidencia. Me voy pues sin que nadie me lo haya pedido, desoyendo la petición y las presiones con las que se me ha instado a permanecer en mi puesto y me voy con el convencimiento de que este comportamiento, por poco comprensible que pueda parecer a primera vista, es el que creo que mi patria me exige en este momento. No me voy por cansancio, no me voy porque haya sufrido un revés superior a mi capacidad de encaje, no me voy por temor al futuro, me voy porque ya las palabras parecen no ser suficientes y es preciso demostrar con hechos lo que somos y lo que queremos. Nada más lejos de la realidad que la imagen que se ha querido dar de mí como la de una persona aferrada al cargo. Todo político ha de tener vocación de poder, voluntad de continuidad y de permanencia en el marco de unos principios. Pero un político que además pretenda servir al Estado debe saber en qué momento el precio que el pueblo ha de pagar por su permanencia y su continuidad es superior al precio que siempre implica el cambio de la persona que encarna las mayores responsabilidades ejecutivas de la vida política de la nación. Yo creo saberlo. Tengo el convencimiento de que esta es la situación en la que nos hallamos y por eso mi decisión es tan firme como meditada. He sufrido un importante desgaste durante mis casi cinco años de presidente. Ninguna otra persona a lo largo de los últimos 150 años ha permanecido tanto tiempo gobernando democráticamente en España. Mi desgaste personal ha servido para articular un sistema de libertades, un nuevo modelo de convivencia social y un nuevo modelo de Estado. Creo por tanto que ha merecido la pena. Pero como frecuentemente ocurre en la historia, la continuidad de una obra exige un cambio de personas y yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea una vez más un paréntesis en la historia de España. Trato de que mi decisión sea un acto de estricta lealtad. De lealtad hacia España cuya vida libre ha de ser el fundamento irrenunciable para superar una historia repleta de traumas y de frustraciones. De lealtad hacia la idea de un centro político que se estructura en forma de un partido interclasista, reformista y progresista y que tiene comprometido su esfuerzo en una tarea de erradicación de tantas injusticias como todavía perviven en nuestro país. De lealtad a la corona, a cuya causa he dedicado todos mis esfuerzos por entender que sólo en torno a ella es posible la reconciliación de los españoles y una patria de todos. Y de lealtad, si me lo permiten, hacia mi propia obra. Pero este profundo sentimiento de lealtad exige hoy también que se produzcan hechos que, como el que asumo, actúen de revulsivo moral que ayude a restablecer la credibilidad en las personas y en las instituciones. Quizás los modos y maneras que a menudo se utilizan para juzgar a las personas no sean los más adecuados para una convivencia serena. No me he quejado en ningún momento de la crítica. Siempre la he aceptado serenamente. Pero creo que tengo hoy fuerza moral para pedir que en el futuro no se recurra a la inútil descalificación global, a la visceralidad o al ataque personal, porque creo que se perjudica el normal y estable funcionamiento de las instituciones democráticas. La crítica pública y profunda de los actos de gobierno es una necesidad, por no decir una obligación, en un sistema democrático de gobierno basado en la opinión pública. Pero el ataque irracionalmente sistemático, la permanente descalificación de las personas y de cualquier tipo de solución que trata de enfocar los problemas del país, no son a mi juicio un arma legítima, porque precisamente pueden desorientar a la opinión pública en que se apoya el propio sistema democrático de convivencia. Querría transmitirles, señoras y señores, mi sentimiento de que sigue habiendo muchas razones para conservar la fe, para mantenerse firmes y confiar en nosotros los españoles. Lo digo con el ansia de quien quiere conservar la fuerza necesaria para fortalecer en todos sus corazones la idea de la unidad de España, la voluntad de fortalecer las instituciones democráticas y la necesidad de prestar un mayor respeto a las personas y a la legitimidad de los poderes públicos. Yo, por mi parte, les prometo que como diputado y como militante de mi partido, seguiré entregado en cuerpo y alma la defensa y divulgación del compromiso ético y del rearme moral que necesita la sociedad española. Todos podemos servir a este objetivo desde nuestro trabajo y desde la confianza de que si todos creemos, nadie podrá apartarnos de las metas que como nación libre y desarrollada nos hemos trazado. Se puede prescindir de una persona en concreto, pero no podemos prescindir del esfuerzo que todos juntos hemos de hacer para construir una España de todos y para todos. Por eso, no me puedo permitir ninguna queja ni ningún gesto de amargura. Tenemos que mantenernos en la esperanza, convencidos de que las circunstancias seguirán siendo difíciles durante algún tiempo, pero con la seguridad de que si no desfallecemos, vamos a seguir adelante. Pienso que algo muy importante tiene que cambiar en nuestras actitudes y comportamientos. Y yo quiero contribuir con mi renuncia a que este cambio sea realmente posible e inmediato. Debemos hacer todo lo necesario para que se recobre la confianza, para que se disipen los descontentos y los desencantos. Y para ello es preciso convocar al país a un gran esfuerzo. Es necesario que el pueblo español se agrupe en torno a las ideas, a las instituciones y a las personas promovidas democráticamente a la dirección de los asuntos públicos. Los principales problemas de España tienen hoy el tratamiento adecuado para darle solución. En UCD hay hombres capaces de continuar la labor de gobierno con eficacia, profesionalidad y sentido del Estado. Y para afrontar este cambio con toda normalidad, les pido que les apoyen y que renueven en ellos su confianza, para que cuenten con el necesario margen de tiempo para poder culminar la labor emprendida. Deseo para España y para todos y cada uno de ustedes y de sus familias un futuro de paz y bienestar. Esta ha sido la única justificación de mi gestión política y va a seguir siendo la razón fundamental de mi vida. Les doy las gracias por su sacrificio, por su colaboración y por las reiteradas pruebas de confianza que me han otorgado. Quise corresponder a ellas con entrega absoluta a mi trabajo y con dedicación, agnegación y generosidad. Les prometo que donde quiera que esté me mantendré identificado con sus aspiraciones, que estaré siempre a su lado y que trataré en la medida de mis fuerzas de mantenerme en la misma línea y con el mismo espíritu de trabajo. Muchas gracias a todos y por todo. Buenas noches.